aplauso por favor para todos los patrocinadores público, público, aplauso para los patrocinadores por favor gracias, gracias, gracias Warriors, Warriors, aplauso para los patriciadores gracias, gracias público aquí, aplauso para los patrocinadores gracias, gracias ok, patrocinadores entonces, aparte de eso tenemos yo me uno al... ay, gracias vaya, vamos a pasar por cada uno su asiento agárralo por favor hermano muchas gracias, su nombre Rafaela González Rafaela, muchas gracias salió otro patrocinador Rafaela, este me cayó a mí este me cayó a mí entonces vamos a preparar una canastita y vamos a pasar ahí pidiendo va, va, va entonces Armando, antes que lo olvide por favor anote a Rafaela y a Luis Luis si, anote bien nunca había visto uno de esos viejos, miren si, 50 ay, no, Green Wolf hoy día expresen su suerte y su... que mi buena vibra es en dinero 15 años de la año y la tarjeta no, ahorita si, todavía no para comer a mi tío, a mi hermano le quedan gritos es tía mía es tía mía es tía mía de México, ¿verdad? eh sí él ajá, ella es de México sí, ella es de Salvador un día vinimos cuando estábamos cocinando lo que sabía, ¿verdad usted? él le hizo lo que sabía con chepa ajá vaya, entonces y quedaron como latillos es que es que cree que llueva porque si va a llover entonces allá hay que poner el canopi azul si va a llover si va a llover vale, entonces hay que hombres hombres canopi azul pero tiene que estar allá por donde está el el monstruo por ahí aunque tapemos la calle creo yo pero ahí puede estar sellada para que no salga nadie ahorita no cabe son ocho metros pero como ahí vamos a pasar con la llanta y todo no sé pero sí ahí también en el plan vaya, mira que quepa ahí en el plan lo ponemos más cerca ya no despierto Kiko claro ya si viene a apoyar a Green Wall vaya, atención pues bueno, atención por favor atención vaya, entonces ahora se nos une Rafael y su esposo Ana Claros Ana Roque de Ana y sus aventuras Roberto Ramírez Miguel Medina Familia Cárdenas Pedro dos veces Papi Chulo Willy Rex Omani la estructura de 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 California Lotería Fanatic Slot Blanca Verduga Verdugo y Chile Mexicano y también la familia de Rafaela en total entonces se han o nos enviaron nuestros patrocinadores de este evento del desafío mil cuatrocientos noventa ya con los cincuenta de 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 Rafaela entonces Armando ¿qué te hiciste? no, no trae la hoja papá ay este chiquitín cara de rata y si mejor soy tu asistenta la diana y la y la ¿qué es lo que se llama? la esta bicha después también todos mis asistentes me voy a poner en las pilas ajá la diana si está ocupada ya 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 está lloviendo vaya ah sí ya viene la lluvia sí 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 va a llover va a llover pero también no mucho no vaya ajá entonces entonces mil cuatrocientos noventa y en los gastos que hicimos obviamente no todo pero muchos gastos de los que están aquí trofeos bebidas licras calzonetas cintas para medir digo para señalizar farmacia comida servicios médicos y hielo total novecientos cuarenta nos quedaban quinientos dólares ahora son quinientos cincuenta así que más tarde vamos a anunciar que se va a hacer con esos quinientos cincuenta dólares por el momento chicos y chicas los que no están haciendo nada creo que ya está la pupusa porque Pedro mandó para pupusa para él ¿quién? ha pensado mucho en nosotros claro gracias Pedro gracias Pedro gracias Pedro yo mira hoy la pupusa sí voy a comer voy a poner un baño y el anuncio para todos los que los que están por acá en los graderíos el público hay señoras aquí vendiendo pupusas ¿qué más hay de venta? ahorita solamente a la vez así que hora del desayuno aquí hay vendiendo pupusas bebidas creo también las minutas van a llegar más tarde las paletas van a llegar más tarde y no sé qué otro tipo de venta van a ver ah si hay si hay una tienda completa si hay una tienda mire fresco natural por chata mire ve si hay una tienda por acá otra tienda por acá así que aquí hay comida a la venta pupusita refresco hay de todo así que aprovechemos este momento para que cada quien tome su respectivo desayuno una fila así como se ordenan siempre así mire está listo todo vaya gracias y la mona si ya si me gusta su abono ah gringo hola que has comprado vamos comprado si si no la que está viniendo sería aquí si alguien quiere comprar sería aquí con usted no si alguien quiere comprarle a usted adónde aquí si aquí entonces lo que van a comprar a este lado y la plaga gracias a pedro a este lado no bebida ya están a nosotros la bebida ya están a nosotros si quieren comprar la bebida ustedes estos son bebidas para compra venta no la bebida tiene que pagarle son las pupusas están pagadas gracias a pedro las bebidas están allá en los barriles estaba pensando si hay allá hay que poner el canopi ya pusieron el canopi si no hay que poner el canopi los hombres como como el canopi hay que ponerlo ya lo están poniendo allá pero están también allá es que ya vino el agua vamos a ver eso vamos a ver vamos a ver se vino el agua yo les dije que iba a llover no me hicieron caso va a ser temporal todo el día va a estar lloviendo claro estamos preparados que terminen de marcar antes de que llueva nada siempre va a borrar estos motos ah si pues si pero no se acuerdan todavía si querés diana y la norma que estaba aquí la la fátima fátima diana asistentes por si hueve hay que hay que la camisa y habla para allá para mientras por si hueve o estén listas o no sé pero pero bicho bicho el doc creo que ya está preparado ya está con su cosa hola miren lo que me regalaron que bonito un cuadro también a la nai le regalaron uno para mi casa para mi house para un cuarto para ponerlo ahí de ajá y mi casa y pintado mano nada de nada de foto y nada viejo a mi me regalaron una cartera decía diablito 4k bien chivo mire que ya lo vio no el sabor 4k chivo el 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 stanley stanley de así a rueda de así a rueda ajá chugar chivo chivo ah eh solo las piedras todas si la línea de piedra cabal seguí la línea de piedra nomás decirle levanta la patita y ahí va pasa ah ay van con su coca niña ah bueno tomes si son bebidas y que tiene lo mismo hija soda lo que tiene agua toma mire ah bueno toma agua es más saludable pues pero ajá ya listo con todo ya listo para perder para perder aquí va a ser su estación en el canopi ah ok ah si hombre cabe hasta recabe aquí este aquí hubo 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 podemos pasar ahí cualquier cosa podemos pasar ahí entonces hay que brillarlo lo más posible por allá ok ok son suficientemente hombres o necesitan más ayuda seguro para hacerlo más rápido pues tienen que ir a desayunar todavía ya estuvo pasemos un tubo para levantarlo ahí la esquina la esquina la esquina agarra un subito por favor vamos a levantarlo vamos a comer ya ahorita ahora lo vamos a subir rápido amarrar ahí entre todos amarrar rápido y después se sube rapidito y ya yo te lo pongo hay que amarrar primero hay que amarrar todo hay más que viene un huracán dicen si, si, si viene un huracán si, categoría 5 algo así 3, 4 algo así ¿quién lo meto? ah cordomelo aquí pero ah bueno después ya ya cuando esté subido lo movemos estamos ready levantamos 1 2 esperate baboso a la presión juegue la presión juegue con la presión vamos papá estamos en seriedad seriedad recordate que Tom Paye Va a velocidad a viajar ahora sí agarra el pan Necesitamos para irse ya. Listo, listo. Dos, tres, arriba. ¡Arriba! ¡No! Se le llenó de tierra y no le sacudieron. Sacúdala, sacúdala. Levante, levante y sacúdala. Sacúdala, sacúdala, sacúdala. No lo soquen, no es necesario. No lo soqué. El barril nada más ya está todo mojoso. Va, entonces la vamos a mover para la orillita, por favor. Cuando ya estén listos. ¿Ready, ready? Vaya, déjame, muévanlo para acá. A la cuenta de tres la vamos a mover para acá. ¿Qué le aviso cuando? Uno, dos, tres. Venga, 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 venga. Venga, 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 un poquito más. ¿Vale? 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Entonces, estamos ready. Vaya droga, aquí está todo suyo. ¿Vale? Aquí está para dar tratamiento. Aquí estamos ya. Sí. Ahí me vienen los refreses, ¿también? Ah, no. Sí, viejo, pusa, por lo menos. ¡Vale! 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 ¡Vale!